Tú como protestante no estás obligado a creer en los dos más católicos, eso es solamente para un católico. Los dos más católicos no son ni para los ortodoxos, ni para los protestantes, entonces, como decía San Juan XXIII, busca las cosas que nos unen y no las que nos unen, o sea, la variedad en la unidad con Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que yo a veces sentí, Edgar? Es como ese sesgo todavía, como si estuviéramos en la época de la reforma protestante, como si tuve, es como si el catolicismo tuviera un complot mazónico para que todos, el nuevo orden mundial, que yo no veo eso en el Papa Francisco, yo no veo una actitud como de soberbia espiritual, como se vivió anteriormente, que sí lo hubo, y yo lo reconozco que sí hubo, en la época del cesaropapismo, lo hubo. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Hay que tener en cuenta la época de Alejandro VI, lo hubo. El Papa León X, que prefería cazar jabalí. Cochino degenerado. La misma decadencia moral que había en la corte del Papa cuando en 1510 Martín Lutero fue y veía las grandes burdeles en las cajas de los cartonales. ¿Qué? Esa es la historia del cristianismo, o sea, nosotros no tapamos eso, no negamos eso. Tenemos católicos como Rabasi, como Matías Lescano, que ellos literalmente consideran que los protestantes son la raíz de todos los males de Occidente. Yo siempre lo he dicho, si un sacerdote o un laico está por encima del catecismo de la iglesia católica, no es la voz de nosotros. ¡Eso tuvo que doler! Ni el señor Santiago del Arcón. De hecho, por ejemplo, cuando el padre Rabasi dice que Lutero murió suicidado, ese libro no tiene ni un primato. Yo lo he dicho acá, eso yo jamás lo he escuchado. O sea, no es una voz oficial. El propio Papa Juan Pablo II dice que fue un testigo de la fe, en las mismas circunstancias en que hicieron las cosas. Pero esto es el catecismo. O sea, el catecismo no me manda a mí a odiar a los protestantes. Entonces, ¿podríamos decir que hay una suerte de división entre el pensamiento de algunos sacerdotes, obispos, cardenales que están promoviendo de alguna forma el diálogo ecuménico y otros sacerdotes, obispos, cardenales que se oponen a él? ¿Se puede decir eso por lo menos? Claro, y sacerdotes que están en contra del Papa Francisco, canales católicos que están ahorita, como por ejemplo Rafael Díaz, él no es una voz oficial de la iglesia católica. El mismo señor José Plasencia, él está a un punto de ser un sismático. Él no es el magisterio de la iglesia. El señor José Plasencia no es magisterio de la iglesia. Los laicos como tal, aquí en las redes sociales, tenemos que seguir los parámetros del Concilio Vaticano II y los postulados ahorita.